No fue una noche fácil para Kiko Matamoros, que tenía que haberse sentado en Sábado Deluxe con su novia, Cristina Puyol, pero ésta decidió a última hora no exponerse en una entrevista en televisión. Kiko acabó enfrentado a prácticamente todos los colaboradores y, sobre todo, a Makoke, que estaba convocada por el programa para participar en el debate de GH2. Kiko quiso justificar la ausencia de su novia en el programa. En un momento dado, no sé si es que se dio alguna información, Cristina me dijo, estoy harta, mejor ni aparezco, no tengo ningunas ganas de sentarme en el plato. Y discutimos. Después, yo dije una bobada en el defensor de la audiencia, que ella lo entendió de otra manera. Entonces yo mando un mensaje a la dirección y explico que parece que Cristina cambia de opinión cada dos por tres y no quiere venir. Digo que lo siento y que, posiblemente, la culpa es mía. Esos son todos los mensajes vejatorios que dicen que he dicho de ella, explicó Kiko. Según Kiko Matamoros, y a raíz de esa discusión, él y Cristina rompieron. Pero después, se arreglaron. Tengo un compromiso con esta cadena y esta productora y dejarles colgados un jueves por la noche o un viernes. Entonces me dice la directora, pues vienes y explicas que has roto, y yo no tengo ningún problema. Cuando se le reprochó que viniera al plató a contar una mentira, Kiko respondió, es que si hemos roto, y si hemos roto, es que ha habido una crisis. Y como la quiero, yo tengo derecho a romper y a rehacer mi relación como me dé la gana. Si fuera un farsante, hubiera venido aquí y hubiera dicho que mi relación está rota. Pero no, al día siguiente, llamo a la directora y le digo que me he arreglado. Y a pesar de eso, me dijo que viniera y me sentara.